¿Cuál es la conexión entre el alcohol y la impotencia? La mayoría de los expertos médicos están de acuerdo en que es más probable que los hombres que consumen alcohol regularmente experimenten una impotencia temporal o duradera. El alcohol y la impotencia no siempre están necesariamente vinculados, pero la mayoría de las investigaciones indican que existe una conexión, especialmente entre los hombres que beben mucho y los que tienen más de 50 años. El alcohol daña el sistema nervioso y reduce la producción de testosterona y otras hormonas necesarias para la excitación sexual. El abuso de alcohol a largo plazo puede llevar a una disunción eréctil, ED, irreversible, en la cual un hombre no puede tener o mantener una erección el tiempo suficiente para tener relaciones sexuales. Para evitar esta condición y otros problemas de salud que causan impotencia indirectamente, los expertos médicos generalmente recomiendan que las personas limiten su consumo de alcohol a una o dos bebidas estándar al día. La excitación sexual puede ser una cosa complicada, pero generalmente es impulsada por hormonas y sinapsis nerviosas que se originan en el cerebro y viajan por todo el cuerpo para terminar en la región genital. El término impotencia generalmente se entiende que se relaciona sólo con la excitación masculina, específicamente con la erección del pene. Un hombre generalmente se considera impotente si no puede mantener una erección el tiempo suficiente para completar el acto sexual. Para que un hombre tenga una erección, las células nerviosas deben enviar un mensaje desde el hipotálamo a la glándula pituitaria anterior y al pene comunicando que más sangre debe fluir hacia el pene, haciéndolo más grande y más rígido. El alcohol generalmente ralentiza la comunicación entre las células nerviosas, lo que puede interferir con el envío de este mensaje. Cuanto más bebe un hombre, más lento puede ser el tiempo de respuesta. La impotencia no suele ser un efecto inmediato, pero puede ocurrir y con frecuencia ocurre con el tiempo. El alcohol puede actuar como un estimulante y un supresor, dependiendo de cuánto se consume. Muchos hombres descubren que una bebida o dos reducirá sus inhibiciones y pueden facilitar la actividad sexual, pero en la mayoría de los casos esto es estrictamente un efecto a corto plazo, y generalmente también es impulsado por la cantidad. Una o dos bebidas pueden alimentar el sexo, pero más de eso a menudo puede servir para desacelerarlo. Para la mayoría de los hombres, la clave es la moderación. El consumo de varias bebidas alcohólicas en el transcurso de una noche es poco probable que tenga algún efecto profundo. Sin embargo, tener esas mismas bebidas en sucesión rápida, o repetir el patrón durante muchas noches seguidas, puede causar impotencia temporal porque puede ralentizar el funcionamiento del sistema nervioso. El abuso de alcohol a largo plazo puede afectar adversamente cada paso del funcionamiento sexual de un hombre. Puede evitar que un hombre sienta mucho deseo sexual, en parte, porque reduce la producción de la hormona testosterona y, incluso si el deseo sexual permanece, las células nerviosas dañadas por el alcohol pueden ser incapaces de comunicarse con el pene. Si se supone que el pene no recibe el mensaje de erección, es posible que los vasos sanguíneos dañados por el alcohol que se encuentran dentro del pene aún no puedan llenarse normalmente. En general, se entiende que el alcohol es una toxina, pero existe cierto debate en la literatura sobre si la sustancia es necesariamente dañina en pequeñas cantidades. Algunos expertos realmente recomiendan beber moderadamente. Sin embargo, el consumo excesivo se reconoce casi universalmente como perjudicial, y el abuso generalmente es bastante fácil de definir. En la mayoría de los casos, el abuso de alcohol se define como más de tres bebidas estándar al día, o beber hasta el punto de intoxicación como un patrón de comportamiento común. Este tipo de actividad suele tener el vínculo más profundo con la impotencia. Una bebida estándar generalmente se define como una lata de cerveza de 12 onzas, 350 mililitros, 4 onzas, 120 mililitros, de vino, unas 5 onzas, 45 mililitros, de bebidas alcohólicas a prueba de 81 onza, 30 mililitros, de espíritus a prueba de 100. La popular botella de cerveza de 40 onzas, 1 o 2 litros, contiene más de tres bebidas estándar, por lo que generalmente se considera que terminar una de ellas en una noche es demasiado. Según muchos médicos e investigadores, los hombres que limitan su consumo de alcohol a sólo una o dos bebidas estándar o menos en un día tienen la mejor posibilidad de evitar la conexión entre el alcohol y la impotencia. Sin embargo, incluso el consumo no abusivo puede llevar a problemas de impotencia. El llamado consumo excesivo de alcohol, que es un periodo de consumo excesivo de alcohol seguido por uno o más días sin beber, no necesariamente previene la disfunción sexual. Algo de esto tiene que ver con la química del cuerpo individual. Sin embargo, generalmente, cualquier cantidad de consumo excesivo de alcohol puede, con el tiempo, generar problemas. La disfunción eréctil inducida por el alcohol a menudo es irreversible, pero los tratamientos a veces logran curar, o al menos reducir, la frecuencia del problema. Las opciones de tratamiento incluyen dispositivos de vacío, reemplazo hormonal y medicamentos recetados. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que algunas posibilidades pueden estar restringidas por otras condiciones de salud inducidas por el alcohol. Por ejemplo, el abuso del alcohol puede dañar el corazón y muchos productos farmacéuticos que inducen la erección no se pueden usar en hombres con problemas cardíacos. La mayoría no se recomienda para los hombres que beben regularmente, tampoco.